Hola y bienvenidos fans de The Game Show, estamos aquí en Somerville, capítulo 2, continuando donde lo dejamos, en la gran aventura del pobre hombre al cual los marcianos le han hecho un poco el vacío. Continuamos en la anterior aventura, creo que solo hemos hecho un capítulo, o sea que vimos nada, la invasión de Epirexia, la invasión de los bichos que... ¿No sabemos aún mucho de esta invasión alienígena? Esto no me va a dejar pasar, ¿no? No, hay que buscar alguna manera de... No reacciona negativamente, o sea, no mata. Pero bueno. Hay un botón de correr, no me acuerdo. Se cayó el hombre que nos ayudó, nos ayudó un hombre de color rojo. Bueno, de armadura roja. Era humano, ¿no? Pero vimos que tenía como... tenía cara de humano. Bueno, supongo que estará abajo del todo. A lo mejor no está un poder nuevo o algo así. No sé dónde está el perruche ya. A lo mejor bajar no es lo mejor que podrías hacer, ¿eh? Confiando en que habrá una salida. ¡Ah, mira, se está vivo! Hola, man. ¿Qué pasa? Ah. ¿Te puedo sacar? Con el otro mismo es lo mismo. Ah, y se muere. O sea, cuando nos pasan los poderes, muere. Entonces ahora tenemos un poder rojo. ¿Puede ser? Mira, el otro gatillo ahora es rojo. A petar los dos no hace nada. No cambia nada, ¿eh? ¿No puedo subir o algo? He empezado a reinstalarme en Elden Rainbow. Vamos ahí el mod ya. Puedo empezar ya a jugar. No, es que me caigo. No cambia nada, ¿no? Ah, vale. Tanto rollo. Era por el fondo, yo qué sé. ¿Será que no son aliens? Son humanos del futuro o algo así. Pero potencialmente puede ser que sea eso. Dinamita. Ah, una bengala. Ah. Ah, vale. Ah, 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 ah. O sea, vuelve sólido el... Vuelve sólido lo que golpea. ¿Y el azul funciona? El azul crea un área más grande. De... De... Uh, mira, mira, mira. Mira cómo borramos. Ah, o sea, mira. El azul vuelve azul. Oh, vale. Me deja... Ah, qué bueno. Vale, vale. Puedes hacer sólido o líquido. Qué puzzle más... Más curioso. Me deja subir con el... Sí. O sea, el agua cambiada de fase, ¿no? Podemos llamarlo así, cambiar de fase. El agua cambiada de fase me... Me deja pasar. Claro. Esto aumenta un montón el área. Me encanta el sonido. El efecto sonido es... Muy satisfactorio. Se me va a acabar la bengala, pero no va a durar eternamente, creo. Esto está como en un área contenida. En el área de la luz. Algo tiene que ver con la... Con el electromagnetismo, ¿no? Coño. A lo mejor no, ¿no? La bengala aguanta. No creo que tengamos aire infinito, ¿eh? O sea que... Cuidado. Que me ahogo. Me ahogaba, ¿verdad? Tendría que haber salido. Llego, 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 llego. Curre, 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 curre. Llega, 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 llega. Voy a sprintar un poco el Somerville Me lo quiero acabar Porque como ya no es Ya he dejado pagar el Kimpass Porque me va a ser el Ice of Pi Ya me lo tengo que terminar este mes Y me quedan como 8 días De mes Claro, se puede Es un juego cortito Dura unas 3 horas Me voy a subir por aquí Echarme aquí Las vengalas se apagan Debajo del agua Quiero decir No estoy loco yo Si jodo esto Puedo subir Supongo que tendré que joderlo Y luego Endurecerlo No vuelve a No vuelve a su estado natural O sea, no vuelve a ser agua ¿Esto va a ser un camino secreto? No es que es por ahí Es que es literalmente por aquí ¿O no? ¿No es? ¿Qué dices? ¿Cómo no va a ser? Sí, sí Tienes la bajada Ahí Eso sí, ya está ¿Y lo de arriba? No sé Me estaré dejando mil secretos Porque estos juegos Estos Estos son súper crípticos Pero vamos Yo que sé Que llueve Eh La ha soltado Esto no explota Si no a bengala Oh, shit Vale Digo, no sé A lo mejor El azul La contraria No Me mata de un golpe ¿Se hace que esperar Ese pirio o qué? No sé ¿Hay camino por aquí o qué? No ¿Qué hago? ¿Me voy? Es que esto no explota Ni nada O sea, no hace ¿Algo aquí? Ojo 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 Anda Hola Hola, chiquitín Naranja, naranja, naranja Morado Esos códigos Esos códigos Luego serán importantes Seguro que son códigos Luego Para más adelante Oye, pero no sé cómo No sé cómo matar a este man O sea, escúchame ¿Qué hago? ¿Me asomo y me bajo o qué? Hola Mírame Abajo Es que me matan un golpe ¿Y es que haga? ¿Que esto no explota ya? Ah, vale Por aquí ¿No? Sí Ah, espera Ahora Está por romperse El tronco este Digo, a lo mejor le Tienes que Intentar que te persiga O algo Hay una Caja Autográfica Hay Unas cotillas Alguien le ha comido Costillas Estos símbolos No me molan Estoy viendo un montón De veces el triángulo este Sí, un montón Están como guiando Eh, hay algo ahí mirándome Bueno Era un reflejo De algo No, ¿verdad? No se puede ir por allá Mmm Hay algo seguro Ah, no me deja pasar Vale No se Ah, vale ¿Tú crees? Bastante Poco creíble Pero bueno Vale Vale Ah, espera Vale Claro, vale Se transmite por la luz Pero No salta ¿A qué altura Queremos ponerlo? Ahí está Es que no salta El muñeco De idea No es subirlo Ah, vale Espera Hay que subir La capa De agua Ah, pues sí Verdad No había No había superficie Real Para Para bajar De normal Mmm Qué guay Lo estás dando todo, eh Amigo No, espera No creo que haya que traer la vagoneta Vaya No cabe No ocupa No cabo Decía yo de niño Me recuerdan aún mis padres La medida La medida está Es electromagnetismo ¿No? Porque no es ¿Tú crees que lo mejor es meterse por este conducto? No sabe dónde puede llevar Te puedes quedar atrapado Y asfixiarte Parece como De las peores Maneras de morir Hostia Mira otra bengala O son granadas de ¿Qué son? Es una bengala Ah, mira Está acá Ahí está Hostia Vale Sí Claro Es agua Al fin y al cabo ¿No? Cuidado Que puede haber un derrumbamiento tocho aquí A lo mejor me muero Me muero por esto ¿No? Si me cae algo gordo Uy, sigue siendo agua ¿No? Es que esté cambiada de fase Me va a caer un pedro ¿No? En la cabeza Mira, ¿ves? Esas piedras van a caer en la cabeza Estoy pensando Oh Vale Había tiempo para Para ponerse a salvo Eh Vale, eso es un palo Espera, espera Quiero que hay por aquí Se ha bugeado ¿Cuál es la diferencia Entre caer por ahí y por acá? Ah, vale Supongo que hay que como Hacer caer más agua ¿No? Para seguir subiendo el nivel Quiero creer que esto es para Salir por allá En vez de por ¿No? ¿O qué? Pues esto ya no va Ya no sube el nivel A lo mejor ya no sube más ¿Se puede subir por aquí? Sí ¿Visteis a secret? No No No, porque eso ya no se deshace Hostia, espera No sé si este trozo se puede aún Deshacer Yo creo que no No es verdad Porque como que está tocando ahí No No, no baja Bueno Whatever Uy, que me caigo O sea, las marcas de esas que harían dibujo para no perderse En la mina Uy, que buen plano Ah, vale Ah, vale Ah, vale 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 Habremos petrificado eso Esto lo podemos cogerlo, ¿no? No solamente pega chispazo ¿Y por aquí? Yo creo que nos falta algo Algo de aquí Vale Vale Podemos Podemos Ah, no No, no Tampoco Podemos petrificar Pero no Podemos volver ese agua Esto cae Pero No sé yo Hasta donde llega esto Vale Tengo una idea Aquí ya se ha hecho Aquí ya se ha hecho sólido Ah, pues podemos llenarlo de agua, ¿no? Vale 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 What if Vale, ya está Se me ocurre, ¿eh? Dejamos caer esto Ah, no Porque se va a salir inmediatamente Necesito poder Ah, ya no pasa Ah, ya no pasa de aquí Si lo hago sólido No gano nada, ¿no? Pero ya sería hacer esto Pero sin que, claro Sin que salte No puedo coger la cacharra esta No Aquí tiene que haber Aquí tiene que haber algo Esto tiene que ser algo Esto es un pasillo, ¿eh? No me he dejado Moverme más que derecha e izquierda Porque ¿Era esto lo que ha soltado La vagoneta? No No tenía nada que ver No puedo coger la Ah, vale Aquí, espera Que hay una Vale, aquí hay bengalas ¿No? No Esto parece una bengala Vale, pero ¿con esto es sólido o qué? No puedo ir tampoco No llego No, o sea No me deja llegar Me falta algo aquí Eso 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 tiene que valer para algo Y no sé para qué O sea La teoría es fácil Pero no No hay una práctica Y no puedo Y ya no puedo pasar esto Por aquí O sea Que sea lo que sea Se te quiere resolver aquí El problema es Que esto No lo puedo enganchar Si dijeras Lo puedes enganchar A la Pero no puedo ni cogerlo Vamos ¿Por qué hay aquí? Es que no sé Tiene que haber algo allí Yo creo que ahí Llega una bengala O algo Esto es para ti Puede ser que sea esto Para saltar Pero saltar ¿Para qué? Yo creo que aquí Aquí me falta algo En esta parte Porque aquí no he hecho nada ¿Se puede saltar o algo? Es que aquí no puedes hacer nada Y esto Y esto no parece que se pueda coger No sé Es que está encendido Estoy pensando Pero no sé Para qué ha valido esto O sea Esto no sé Qué ha hecho No ha servido No ha servido de nada Este trozo Hemos dejado Caer ahí Eso Y lo hemos solidificado Pero no puedo avanzar Hacia allá Porque si el juego No me deja Estoy andando hacia adelante O sea Hacia arriba Y va hacia el lado El juego Literalmente el juego No te deja O sea Porque me dejé ir por aquí Pero No ves Se queda como Se queda tonto No entiende Venir por aquí Hostia Pues no tengo ni idea O sea La teoría es Entiendo que Meter eso ahí Pero no se puede llegar Salvo que me digas Que esto brilla Por su propio Pero no brilla Esto Es que no llega Ni de coña Tiene como un gancho Pero no se engancha ¿No? Claro Es que si diganme A lo mejor se engancha Hostia Pues no No tengo ni idea No Nada Eh Ah Vamos a apagar la luz Quiero apagar la luz Quiero apagar la luz Para algo No me sirve de nada Apagar la luz Estoy pensando Pisar el cable Con esto Pero no No creo Que sea tal Que la mecánica Funcione así No me parece ridículo Es que no Es que no llegas En cuanto sueltas Tiene que estar Convertido en lo que sea Pero agarrado Agarrado a esto Esto no transmite Y si apago la luz Cambia algo Que no transmite Re hostia puta Pues no No lo se Hay algo que no estoy Hay algo que no estoy viendo Y será una tontería Ah Espera Ya se lo que va a ser Ya se lo que va a ser ¿Me puedo subir a esto? ¿Me puedo subir? Si te puedes subir A lo mejor Puedes agarrar O lo que sea No, no se sube Solo agarra No entiendo ¿Puedo soltar O algo por ahí? No Es que no Es que no hay tiempo Eso es muy rápido No, es imposible Eso no Eso no Bueno, en el rebote Que va Ni de coña O sea Es demasiado Demasiado apurado En los juegos estos No van Los puzzles La resolución de un puzzle Nunca va tan apurada O sea En el rebote Cae un poco Es que no se enganchan Ni mierdas No lo sé, tío Voy a mirarlos Va a ser súper evidente Pero vamos Va a ser Ridículamente Evidente Estoy convencido A ver Espera Aquí ya lo ha superado ¿Cómo lo ha hecho? Ha dejado caer la piedra Ha subido el nivel del agua Vale Lleva la Ah, vale Vale Cojones Jolín Ya está Es una tontería Claro Es que no lo había pensado Que no todos en absolutos Que esto solo Que esto solo Pega tirón Cuando la puerta Se cierra Pero si no Puedes bajarlo Si lo dejas así Ya está Ya está Lo que no sé Es para qué ha hecho Lo otro Lo de la parte izquierda No sé para qué vale Supongo que será para ahora Es algo que tienes que hacer Para poder avanzar ahora No sé Estás yendo un poco por allá Pero Poco Tengo un casco de minero Te dicen que no Con la cabeza Seguro que el final secreto Es con los códigos De esta gente Pero vamos Pasó Vamos 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 Se ha hecho daño De éxit Oí Es la salida Luz natural, no te creo No es la mensagra luz natural No existe la luz natural Espera que me atropelle A ver a que gira esa mierda Hay algo por aquí No padre Pa' abajo Sigue bajando Pensaba que le había metido al Al roboc Al roboc Obo Jo, que hay muchos Habrá que bajar por abajo Ah, para cambiar las vías Vale, sí Uy, no Creo que cagué Oh, no he cagado No 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 sabemos si esta cosa dispara O sea que Poco sentido de la urgencia Tiene nuestro camarada No corre nunca No corre nunca Corre No entienden el movimiento No entienden el movimiento Esto ha caído detrás Esto ha caído detrás ¿Qué me va a ver? Esto se ha quedado ahí Se ha quedado loco Le ha metido el fogonazo Puede ser Ah, lo dejas petrificado Qué guay Sí que hay una manera De vencerlos A lo mejor lo podías Volver el líquido También Olé A la superficie A la superficie Uy Juego muy contemplativo Hop Ostia Ah Ah Ah, vale Ostia 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 Uy ¿Me puedo mover? No lo tengo muy claro Poco pero poco Eh Un palo Y una carga de mapa Camuflada Quándo Quándo No fastidies, es el perro Hombre El perruche ¿Dónde está? Miralo, perruchito ¿Se puede acariciar? Ahí está Mi chico, que grande Me parece muy fuerte que abandones al perro Literal, si lo abandonas porque no te queda otro ¿Por qué lo tienes que abandonar? ¿Por qué no te van a hacer que se pueda llevar al perro desde el principio? Todo el rato No me dejes activar los gatillos ahora ¡Walwa! Pone ahí Se ha parado el mando ¡Eh! No fastidie la mujer ¿O son otros? ¡Oh! Van a ser... Humanos malosos Empieza ahora un... Empieza ahora un de las tofas El perrito siempre lo primero No se lo puede acariciar ahora No deja Vale Bueno, pues no pasa ¡Eh! ¡Hola! Hay gente, fíjate Mira esa señal ¿No está bien, duenos? ¿No se puede acariciar ahí? ¿El muero de ahí? ¿No se puede acariciar ahí? ¡Ahí no hay más! Dios mío, lo que se ha ido montado aquí, ¿no? Todo un santuario ¿Qué mierda es? Esto será final secreto también, ¿no? Azul, azul, azul Morado, morado, morado Azul, rojo, morado ¿Me lo apunto o qué? Es que yo qué sé No puedo hacerlo ahora nada No sé, es que me da como palo Luego lo he mirado en YouTube y ya está ¿Qué pasa, Drongo? ¿No se deja pasar o qué? Yo no, yo no Veo gente muy alicaída y poca gente cultivando patatas ahhh mira lo que puedo hacer con el brazo chun 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 ¿se puede entrar por aquí? No Lo que faltaba ahora tengo un Un perro, una mujer y un hijo La gente dibujando aquí ovnis Un poco Graciosilla, eh ¡Eh! A ver la puerta ¿Qué es esto? ¿Una cámara frigorífica? Que me va a dar un mal Tenéis a un bicho encerrado Hola, chiquitillo Ah, me estás buscando en Medicina Se lo van a comer al niño este, verás ¿Qué es esto? Ah, me estás buscando en Medicina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Trabajo duro, eh Dirigir la puerta 24-7 ¿Cómo que no? Vaya, le ha dicho que sí Que poco tiempo habéis montado una comunidad, ¿no? Con estatus y todo Esta es en la shit Esto que es que nos vamos No me he dado cuenta Lo han vuelto a hacer Pintura amarilla para los gamers No me he dado cuenta Que aquí había Pintura amarilla Que escogí una sopa Una cerveza, ojalá Ojalá Un cervezón L'única manera de curarte es un Una boldam sin filtrar He perdido el poder De las manitas, eh Una rapita anterior Me la he quitado Ya está, te ha puesto bueno La cervecita Te ha puesto bueno Oh, quiero el peluchete Oh Ah, pero el peluche brillaba Ojo que el peluche brilla Ven, hijo Ven, que te cojo No puedo El peluche brilla Puedo Pero no me deja coger Confía en mí, confía en mí Madre mía Ha visto Ha visto El perro se acaba de teletransportar El peluchete brilla ¿Dónde estamos yendo, pero? No 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 i don't get it ah, vale, por aquí, en serio menos mal que alguien puso un gato debajo de esto, ¿no? aquí en mitad de la calle shit ah, vale tembláis un montón cuando hacéis esto ya va a ser una hora a ver cuando haya algún punto así de... o podría dejarlo aquí y continuar, porque total me lo quiero acabar igual pues ya, lo voy a dejar aquí y continúa ya mismo vale, hasta luego no, 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 no